¿Qué tal amigos? Me encuentro en las librerías Tayloy del Mola Ventura. Entre su gran variedad de marcas y de lápices, he encontrado una muy buena opción. Son los Super Soft de Stadler. Los Super Soft son una línea muy buena para iniciar en el arte por la cremosidad de su mina. Y actualmente la caja de 24 colores se encuentra en oferta.